Muchas gracias, señor presidente, por… permitimos a quienes estamos en el Sistema Eléctrico Mexicano, de dar aquí en la mañanera una explicación de lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a presentar, señor presidente, con su autorización, cómo opera el sistema eléctrico, qué ocurrió tres días, para demostrar que nunca ha estado en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional, nunca. Es muy importante también recordar lo que dice el presidente. Nos entregaron una CFE a punto de desaparecer. La reforma energética, la falta de inversión, tenía ya a la CFE al borde de la desaparición. El presidente ordenó que se emprendiera el rescate de la empresa nacional, la más grande del país, y sin duda la más importante, y eso se ha logrado con su apoyo. De manera que vamos a presentar el Sistema Eléctrico. ¿En qué momento se dio determinados problemas? Tres días que se resolvieron ya totalmente. Esos tres días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día y en la noche, lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora, nada más. Pero sí es importante, y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años. Vamos entonces a presentarlo. Van a participar el director de planeación de la CFE, Juan Antonio Fernández, el encargado de la generación de electricidad, José Manuel Mendoza, y Miguel Reyes, que es el encargado de CFE Energía para proporcionar el gas al 60 por ciento de las plantas del país. La presentación será técnica, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se entienda e insistimos, el sistema eléctrico mexicano está más fuerte que nunca. Terminando esa explicación que le van a hacer los técnicos, va a explicar el doctor Mota, que aquí está con nosotros, es una autoridad en materia de ingeniería eléctrica, profesor de las más grandes escuelas de este país, que dirige el SENASE. El SENASE es el órgano de control del manejo del sistema eléctrico en todo el país. Él nos va a explicar cómo funciona el SENASE y cómo funcionó en esos tres días y en todos los demás. Finalmente, vamos a hacer una presentación por instrucciones del presidente, en donde vamos a demostrar lo que ha habido de inversión en este año, que sin duda supera todo lo que nos dejaron casi en ruinas en la construcción de plantas, en el fortalecimiento de las redes de la distribución de electricidad, que va a demostrar la importante inversión en los proyectos que están por terminar y que vamos a dejar a la CFE con una gran fortaleza, cumpliendo lo que el presidente ordenó, rescatar a la CFE, cosa que se ha hecho. Muchas gracias, señor presidente. Vendría el director de planeación a hacer la explicación. Con su permiso, señor presidente, y de todos los participantes en este foro. Comenzaremos mencionando, para poder evaluar cuál es este análisis que ha tenido los eventos de la semana pasada en el Sistema Eléctrico Nacional, cuáles son las capacidades con las que contamos a nivel integral para todo el sistema eléctrico. En la totalidad se tienen 87 mil megawatts de capacidad. Este número es muy importante porque la demanda pico que hemos tenido de forma extraordinaria y atípica en estos días de mayo ha alcanzado valores cercanos a los 50 mil megawatts. Con esto queremos decir que tenemos capacidad suficiente para atender todos los requisitos que la población y el país en general demandan. Están distribuidos, el 49 por ciento de las centrales generadoras son propiedad de la CFE, el 19 por ciento complementario son centrales que llamamos productores independientes de energía, que brindan sus servicios específicamente para… CFE les compra la energía y sus servicios son para apoyar a la CFE y de manera exclusivamente privada el 32 por ciento de esta capacidad. Es importante mencionar que de todo el sistema el 35 por ciento es o funciona con energías limpias y de estas el 18 por ciento es de capacidad intermitente. ¿Por qué es importante este señalamiento? Porque los recursos que dependen para su generación de electricidad de medios naturales, como es el viento o la disponibilidad del sol, normalmente no están disponibles en su totalidad a la hora de la máxima exigencia, de la máxima demanda que tiene el Sistema Eléctrico Nacional, que es en el horario nocturno. A esa hora no hay sol y por lo tanto esta generación tiene que ser sustituida. Esos 14 mil megawatts que se ven en la esquina inferior derecha de fotovoltaico y eólico, 98 por ciento es de propiedad privada, tienen que ser sustituidos en algún momento del periodo nocturno por las centrales y las capacidades de CFE para poder atender la demanda pico que bien mencionaba el director general, licenciado Manuel Barlet. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó en los días 7 al 9 de mayo? Tuvimos un impacto importante, como muchos otros países en el planeta, por la presencia de una ola de calor que desplazó el promedio de temperatura a nivel nacional, 1.4 grados centígrados, es decir, la temperatura subió en promedio 1.4 grados centígrados. Y esto provoca que la demanda de electricidad en el periodo nocturno se incremente a valores que esperábamos durante los meses de verano, que es normalmente cuando en el año, en una situación cotidiana, tenemos la mayor exigencia por las altas temperaturas. Es decir, la demanda máxima se desplazó, se adelantó seis semanas en el calendario y esto provocó que tuviéramos que atenderla de una manera un tanto imprevista. ¿Qué tanto impactó esa ola de calor o las altas temperaturas? Bueno, el incremento de la demanda fue de un 13 por ciento respecto de lo que normalmente tenemos. En la diapositiva se ve en color verde la demanda real que tuvimos en el año 2023 y en un color más oscuro la demanda de este 2024. El diferencial son seis mil megawatts, que equivale a haber adicionado 2.5 veces la península de Yucatán al país. Ese fue el incremento que tuvimos que atender de manera extraordinaria en estos tres días. Pero ¿qué causa este efecto de las temperaturas? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Por supuesto, el que exista más calor, pues implica que crezca la demanda, como bien lo hemos mencionado. Esto es un evento que es inusual, porque es el efecto de una ola de calor que se ha denominado atípica. Adicionalmente, calentamiento global ha provocado que existan sequías y que no tengamos la disponibilidad total de todos nuestros recursos de generación hidráulica, que por cierto son una manera importante de almacenar energía, pero sobre todo de tener una respuesta a las variaciones que tiene el sistema y que nos permite compensar esos cambios bruscos que pudiéramos tener en la demanda. Adicionalmente, como estaba planeado, teníamos una cantidad importante de unidades generadoras que estaban en su proceso natural de mantenimiento. Lo que se hace es privilegiar los meses de menor demanda, que normalmente ocurren durante el invierno, para hacer mantenimiento a las unidades generadoras y que estén disponibles de forma previsoria para la época de mayor exigencia que es durante el verano, que es cuando las temperaturas aumentan. Y de forma puntual, algunas fallas, ya veremos más adelante una línea de tiempo con la secuencia de las acciones que se tomaron y lo que sucedió puntualmente en estos tres días, pero de manera preliminar les puedo comentar que estos son los causales que provocaron esta condición de incremento inusual de la demanda en los tres días de mayo. Para poder ver la secuencia de lo que sucedió en estos tres días, me voy a permitir cederle la palabra al doctor Ricardo Mota Palomino, que es el director general del Centro Nacional de Control de Energía, que nos ayudará a explicar cuál es la función del SENACE y además, con toda la información que ellos poseen, la secuencia de eventos que ocurrió durante el 7 al 9 de mayo. Doctor, si nos hace favor, por favor. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Es importante para entender por qué en México no somos como un país europeo y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestras prácticas y nuestros procesos para atender el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Este mapa es muy interesante, aunque cuesta trabajo distinguirlo, pero se puede conseguir en tamaños mayores. Nuestro país cubre una gran extensión geográfica y tiene una capacidad de producción de energía eléctrica también que es, después de Brasil, la más grande de Latinoamérica. Y toda la capacidad de generación que tiene México es la misma que tiene el estado de California en Estados Unidos. Por eso, a pesar de que compartimos clima y algunas costumbres, los problemas del sistema mexicano son diferentes. En México el sistema que tenemos creció a base de pequeñas empresas regionales que fueron creciendo y después interconectándose por motivos económicos cuando el gobierno federal decidió universalizar la distribución de energía eléctrica. Entonces, este es una de las cuestiones que son únicas en nuestro país, su gran extensión geográfica. Y también con un poco de paciencia se puede identificar la dispersión en toda la geografía del país de diferentes recursos de generación. De manera que en México, a diferencia de otros países desarrollados, nosotros sí dependemos mucho de nuestras redes de electricidad para poder llevar energía de los puntos donde tenemos exceso de energía hacia donde se consumen cotidianamente. Es la importancia de este sistema, que cuenta con alrededor de cientos centrales de suministro de energía eléctrica y unos 116 mil kilómetros de líneas de alta tensión para hacer esta transmisión de energía. Esta gráfica es interesante porque muestra las demandas máximas en las diferentes regiones del país, no coincidentes, quiere decir que hay diversidad en el comportamiento del consumo en general, pero sobresale la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se ve ahí en rojo, con una demanda máxima de alrededor de nueve mil megawatts, la zona metropolitana de Monterrey con alrededor de seis mil y ahí se ven todas las zonas urbanas y semiurbanas del país que consumen energía eléctrica en forma apreciable. Como ustedes saben, actualmente tenemos, cuando hablamos de promedios nacionales, hay que tener cuidado porque tanto la península de Baja California como la península de Yucatán crecen muy por arriba del promedio nacional debido a la actividad turística y actualmente hay presión en el Bajío y en la frontera por el fenómeno del nearshoring. Entonces, el control de un sistema como el mexicano requiere de habilidades autóctonas en México y eso es lo que se ha ido desarrollando y por ese motivo se creó el Centro Racional de Control de Energía, que en su inicio perteneció a la Comisión Federal de Electricidad y cuando se establece el mercado de electricidad en México para liberalizar, como se le llamó al fenómeno de privatización, se forma este Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado a cargo de diferentes funciones para llevar adelante lo que todavía son responsabilidades del Estado mexicano de acuerdo a nuestro marco legal que es la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, en esas dos actividades es central la actividad del Centro Nacional de Control de Energía. Mi tercera transparencia y última es la siguiente. Aquí se muestra qué es la función del Centro Nacional de Energía. Como se menciona ahí, contamos con una plantilla de alrededor de mil 450 personas en 11 centros de trabajo en diferentes lugares del sistema, o mejor dicho, de nuestro país, que llevamos la carga de diferentes funciones. Cuando nació el Centro Nacional en México, debido a la interconexión de diferentes regiones del país, la tarea del Centro Nacional de Control de Energía fue controlar el sistema eléctrico mexicano. Para controlar un sistema eléctrico hay diferentes dispositivos automáticos, también ahora nos apoyamos mucho en sistemas informáticos y muy poco es lo que puede hacer la actividad humana con este sistema cuando el sistema ya está funcionando. Entonces, mucho del trabajo tiene que ver con los estudios preventivos, con la instalación de automatismos para lograr el control de un sistema complejo como es el sistema mexicano. Esa era una actividad de la Comisión Federal, ahora en este organismo público descentralizado la llevamos adelante. Con la emergencia del mercado eléctrico mayorista en México, que como ustedes saben fue decretado en el año 2013 y se empezó a instalar en el 2014, también somos los responsables de operar el mercado eléctrico de México. Aproximadamente se hacen transacciones de energía entre entes privados y entes de gobierno por alrededor de mil 750 millones de pesos diarios. Entonces, manejamos mucha energía y manejamos mucho dinero en el mismo centro. Después también nos fue delegada la responsabilidad que eufemísticamente se le llama garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes nacionales de transmisión y distribución. Realmente lo que hacemos es administrar los accesos de nuevas plantas y de nuevos centros de consumo, teniendo en cuenta el desarrollo del sistema y tratando de evitar perjuicios con la gente que ya está recibiendo el servicio eléctrico y que se lleve en forma ordenada el acceso de nuevos agentes. Y finalmente también nos fue delegada el realizar la planificación de la ampliación de las redes de transmisión y las redes generales de distribución que tienen impacto en el mercado eléctrico. Muy importante observar que no se menciona la planeación de la expansión de la generación, que algunas veces pensó o así nos convencieron de que era el mercado el que iba a ir normando, cómo iba a crecer este mercado que se iba privatizando de la generación de energía eléctrica. En este sentido, entonces, el Centro Nacional de Control de Energía tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de energía eléctrica echando mano de todos los recursos con los que se cuenta y todos los días recibimos la información de la Comisión Federal de Electricidad, de los diversos agentes privados que participan en el mercado mexicano y somos los responsables de garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional. Entonces, es muy importante porque nosotros también, por reglamentos y leyes, tenemos la responsabilidad de determinar cómo mantener los balances entre la variación de la carga y la disponibilidad de la generación. Y cuando prevemos algún problema potencial podemos notificar que hay alguna alerta, que puede ser de ámbito local o puede ser de ámbito nacional. Las reglas que nos tenemos impuestas no discriminan entre atender la gravedad de los eventos, simplemente notificamos que hay una alerta. En comunicaciones directas los agentes que pueden ser perjudicados son notificados de que hay un problema potencial, son, como se ha mencionado muchas veces aquí en esta conferencia mañanera, alertas que son como los focos amarillos de los semáforos. Hay que tener cuidado, pero todavía se puede mantener la normalidad del sistema. Y pasamos a una emergencia cuando ya estamos afectando consumidores por la falta de fluido eléctrico, que puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier estación del año, porque por la extensión del sistema mexicano está sujeto a la posibilidad de eventos, como la salida de plantas. El huracán Otis fue una muestra gigantesca del impacto que tiene la naturaleza sobre el sistema eléctrico y así sucesivamente. Quisiera dejar la palabra a mi compañero para que explique ya con detalle lo que fue este evento que tuvo una extensión de tres días y que afectó solamente el suministro de energía en la punta de potencia o de demanda de energía eléctrica y que fue controlado efectivamente restringiendo el consumo en una manera ordenada y controlada, y que por eso ahí sí puede haber intervención humana y por eso lo hacemos, para evitar un problema mayor en el sistema nacional. Adelante, por favor, Ingeniero Cuellar. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bueno, el doctor Ricardo Mota explicó la parte de funciones, responsabilidad del Centro Nacional de Control de Energía. Una es el control operativo. En el control operativo tenemos planeaciones, tenemos planeación anual, mensual, semanal, diaria y ya la ejecución la tenemos que llevar en el minuto a minuto. En todas esas planeaciones que son responsabilidad del SENACE, definimos qué generadores deben de estar en servicio, deben de estar disponibles, cuáles pueden tener mantenimientos, porque los equipos deben de ser mantenidos. en esta planeación habíamos determinados que ciertos equipos estuvieran en mantenimiento en estas semanas. Sin embargo, como ya lo explicaron, hubo una ola de calor y se incrementó la necesidad de esos equipos. Bueno, explico ya el día a día, el momento, el minuto a minuto, segundo a segundo. Es muy relevante decir que la energía eléctrica se debe de producir en el momento exacto que se está consumiendo, es decir, que se está demandando por los usuarios. Nosotros llegamos a nuestras casas, voy a poner un ejemplo muy simple, prendemos la electricidad y ahí está disponible, prendemos una plancha y la electricidad está disponible. Esos montos de energía deben de ser cubiertos por generadores. El responsable de hacer ese balance exacto es el SENACE, por eso tenemos personal las 24 horas del día, los 365 días del año, damos instrucciones a los generadores del ámbito público y privado, es decir, de la Comisión Federal y de entidades privadas, damos instrucciones para que ajusten su generación y nosotros controlemos exactamente lo que está demandando todo el país. En esa parte el balance se debe de cubrir. Si aumenta la necesidad de energía, la demanda, incrementamos el número de generadores conectados o subimos su capacidad, su generación que están en ese momento produciendo, esas instrucciones las da el SENACE. Si la demanda disminuye, tenemos que disminuir la producción de energía para mantener siempre el balance exacto, esa es una premisa. Bueno, hay momentos en el que si no nos alcanza toda la generación que está considerada, la única forma de hacer el balance es disminuyendo la demanda, es decir, afectando usuarios de energía eléctrica, porque ya no hay balance, en ese momento ya no hay más capacidad de generación. Dentro de las reglas normativas y análisis que hacemos hay un 6 por ciento de reserva que tenemos en todo momento, es decir, estamos haciendo el balance exacto de lo que se está consumiendo y tenemos una reserva del 6 por ciento de la cual echar mano si suceden algunas afectaciones en los generadores, algún incremento súbito de demanda. Ese 6 por ciento siempre lo mantenemos. Si baja de ese 6 por ciento es una de las causales por las cuales decretamos una alerta, es decir, ya estamos debajo de ese umbral y avisamos a los agentes responsables, en este caso con mucho detalle a todos los integrantes de la industria eléctrica, que tenemos un problema y les decimos en detalle cuál es el problema, al público en general sólo emitimos la alerta como tal. Y les digo, esa es una causa de alertas, no es siempre la única. Si disminuimos del 6 por ciento de esa reserva, entonces decretamos una emergencia, ¿por qué? Porque en ese momento ya no tenemos recursos más que por el 3 por ciento de lo demandado por los usuarios, si suceden eventos no vamos a poder abastecer la demanda y puede ocurrir un evento mayor, es decir, la frecuencia que aquí lo ponemos como 60 hertz, que es la nominal, puede empezar a disminuir debido a que no hay un balance y si no hacemos las acciones necesarias para mantener el balance, puede extenderse en un disturbio mayor, es decir, salir de manera descontrolada usuarios y de manera descontrolada generadores, de tal forma que puede evolucionar a un disturbio de mayores consecuencias. Por eso debemos de tomar acciones en ese instante, en ese instante la electricidad no puede esperar ni un segundo, en ese instante tenemos que tomar acciones. Gracias. Bueno, con esta breve explicación paso a la línea de tiempo de los eventos del 7, 8 y 9 de mayo. En el primero, como podrán apreciar, iniciamos a las 16.05. Aquí también vale la pena aclarar que en esta temporada, que ya inició el calor y en el verano, tenemos dos puntas o picos de demanda. Uno ocurre en la tarde, alrededor de las 16.30 horas, y uno ocurre en la noche, alrededor entre 19.30 y 20.15 horas. En el pico de la tarde normalmente no hay ningún problema, porque está toda la producción de energía fotovoltaica, que como lo comentaron anteriormente, es de más de siete mil megawatts instalada en el país. Entonces, no hay ningún problema normalmente en la tarde. En la noche esos recursos de generación ya no están disponibles y entonces echamos mano de todos los recursos de generación restantes que sí pueden operar, porque no dependen del sol. Bueno, dicho lo anterior, a las 16.05 se desconectó una central generadora de 450 megawatts, a las 16.30 se desconectaron otra central con 228 megawatts, ahí declaramos el estado operativo de alerta debido a que teníamos una reserva inferior al 6 por ciento. A las 16.41 sucedieron tres decrementos de generación, la generación eólica disminuyó en 395 megawatts, es decir, dejó de soplar el viento en ciertas centrales, la generación fotovoltaica disminuyó de manera no programada por nublados, 380 megawatts y se desconectó otra central con una magnitud de 215 megawatts. Esto sumó en total mil 668 megawatts, el 3.4 por ciento de la demanda de ese momento, es decir, del 6 por ciento que teníamos pues ya nos fuimos a menos del 3 por ciento, por lo que a las 17.04 al no tener ese balance y tener la reserva operativa inferior al 3 por ciento y no tener sólo en ese momento los recursos de generación por estas fallas que comento, tuvimos que ordenar a la Comisión Federal de Electricidad una afectación de 200 megawatts, es decir, una interrupción al suministro que suma 200 megawatts, que es la necesidad para volver a hacer el balance, para volver a hacer el balance y tener la reserva operativa superior al 3 por ciento. Esa afectación duró 48 minutos, a las 17.52 el sistema ya no estuvo en emergencia, se reconectaron todos los usuarios y siguió en alerta, porque manteníamos una reserva inferior al 6 por ciento. Seguimos con los eventos de ese día, a las 18.53 se desconectó una central con 135 megawatts, a las 19.08 se desconectó una central de 250 megawatts. Les recuerdo que el pico nocturno es entre 19.30 y 20.15, entonces nos estábamos acercando al pico nocturno y el pico nocturno es muy fácil de identificar que nosotros como usuarios llegamos a nuestras casas, prendemos la luz, prendemos la televisión, prendemos la plancha, se prende todo el alumbrado público del país, entonces se empieza a demandar más energía eléctrica, por eso incrementa el consumo de energía eléctrica. Bueno, a las 19.10 volvimos a tener el problema de estar abajo del 3 por ciento en ese momento y ordenamos un corte de 2.610 megawatts, es decir, el 5.23 por ciento de la demanda máxima de ese día. Lo ordenamos a la Comisión Federal de Electricidad, obviamente no en ese momento, como les digo, es instante a instante, tenemos que hacer los balances. La suma fue 2.610 megawatts, lo ordenamos en diferentes minutos, pero a partir de esa hora, de las 19.10. Y sucedió más desconexión de generación en los siguientes momentos. 19.12 se desconectaron 380 megawatts, una central generadora, a las 19.14 dos centrales generadoras con 73 megawatts, a las 19.18 otra central generadora con 356 megawatts, a las 19.22 otra central generadora con 203 megawatts y a las 19.31 una central generadora más con 105 megawatts. En total se desconectaron a partir de las 18.53 mil 502 megawatts, que sumados con los de la tarde fueron tres mil 170 megawatts, más del seis por ciento de la demanda máxima de ese día se desconectaron en ese corto periodo de tiempo. Es el motivo de las desconexiones de carga para mantener el balance. Recuerden que tenemos que mantener el balance para no ocasionar un disturbio mayor. Y afectar al resto del sistema interconectado, es decir, se afecta un porcentaje, el que se requiera, para no afectar la totalidad del sistema eléctrico que siguió funcionando con normalidad. La demanda máxima en ese momento se presentó a las 19.36 y su valor fue de 49 mil 908 megawatts en el sistema interconectado nacional, que mostró ya en diapositivas anteriores el doctor Ricardo Mota. A las 20.10 solicitamos el inicio de la reconexión, es decir, la demanda empieza a disminuir, algunas centrales fueron reconectando, ya teníamos recursos para otra vez mantener el balance y tener reservas operativas superiores al tres por ciento. Y finalmente a las 23.10 salimos de la emergencia y regresamos al estado operativo de alerta, porque todavía tenemos la reserva inferior al seis por ciento. Esto fue 240 minutos en donde en diferentes tiempos estuvieron haciendo las afectaciones y la recuperación de los mismos. Continúo con el siguiente día, el día 8 de mayo, en el primer minuto ya tuvimos condiciones para declarar estado operativo normal, ya teníamos la reserva operativa superior al seis por ciento. Ese día seguimos con normalidad hasta las 14.46 horas que volvimos a tener una reserva inferior al seis por ciento, entonces declaramos el estado operativo de alerta. La demanda máxima se presentó dos horas después, a las 16.45, recuerden que les digo que es en la tarde y en la noche, no tuvimos problema para abastecerla, su valor fue el que indicó, 50 mil 647 megawatts. A las 19.35, muy cercano a la demanda máxima nocturna, tuvimos el estado operativo de emergencia en el sistema, la reserva operativa ya era de 1.66 por ciento, muy baja, y la frecuencia que les comenté anteriormente que debe de estar en 60 hertz ya estaba en 59.82, o sea, ya había un desbalance en el sistema que si no tomamos acciones la frecuencia sigue disminuyendo y se desconectan de manera descontrolada centrales, generadoras y por ende usuarios, hasta poder evolucionar a un disturbio, un colapso total del sistema. Esa es nuestra función, no permitirlo, hacer las acciones cada minuto, cada segundo del día para no permitir que el sistema eléctrico sufra una afectación mayor. Ahí solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad a las 19.35 una interrupción de mil 200 MW de carga, a las 20.08, ahí en ese periodo no hubo centrales desconectadas, a las 20.08 solicitamos el inicio de la reconexión del suministro que estaba afectado y a las 21.14 nuevamente cambiamos de estado operativo de emergencia a estado operativo de alerta. Duró 109 minutos, en diferentes ocasiones la afectación y el estado operativo de emergencia. A las 23.15 de ese día volvimos a estar en estado operativo normal al recuperar las reservas operativas del 6 por ciento. Y paso al día 9 de mayo, que es el último día en que ha habido afectación de carga por esta causa, por la reserva operativa. Inició a las 11.36, se desconectó una planta de 191 MW, a las 12.59 se desconectó otra central de 71 MW, 13.35 otra central con 300 MW y a las 15.02 declaramos el estado operativo de alerta, es decir, avisamos a los agentes encargados, a los integrantes de la industria eléctrica que teníamos un problema en el sistema debido a que la reserva disminuyó del 6 por ciento. La demanda máxima de ese día se presentó a las 16.53, 50 mil 697 en la tarde, sin ninguna restricción. Nuevamente sufrimos de una desconexión de una central a las 17.04, a las 18.47 volvemos a estar en emergencia el sistema interconectado, debido a que disminuyó la reserva operativa al 1.9 por ciento, debajo del 3. Y a partir de las 19.17 horas solicitamos nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad que disminuyera el suministro en mil 350 MW a usuarios para mantener el balance, para mantener el balance de carga de generación y no afectar a todo el sistema. A las 19.26 se desconectó otra central generadora de 221 MW. A las 20.25 teníamos condiciones para iniciar la reconexión de los usuarios desconectados, solicitamos a la CFE así hacerlo. A las 20.25 todavía sufrimos dos desconexiones más, una a las 20.47 de 171 MW y una a las 20.54 de 14 MW. La desconexión total de ese día de generación fue 1.268 MW, un poquito inferior al 3 por ciento de la demanda. Finalmente, a las 22.16 el SIN cambió a estado operativo de alerta al tener condiciones superiores al 3 por ciento, es decir, duramos 179 minutos, en los cuales se afectó en diferentes momentos y en diferentes montos el suministro a usuarios. A las 0.18 horas del día 10 de mayo ya el sistema estuvo en estado operativo normal y se ha mantenido sin afectaciones por esa causa hasta este momento. Sería lo que tengo que comentar. Cedo la palabra al ingeniero Juan Antonio Fernández, que explicará ya el proceso de la afectación de carga, cómo se realiza a instrucciones del SENACE por esta cuestión de seguridad del sistema eléctrico. Bien, con el permiso de todos ustedes nuevamente. Como se ha mencionado, la ejecución de estos mecanismos de interrupción es instruida por SENACE cuando tiene este desbalance entre la demanda y la generación, que tiene que estarse igualando de manera instantánea y se ejecutan con la finalidad de poder mantener el control en el sistema eléctrico nacional y evitar que la perturbación pueda evolucionar para tener una mayor afectación en todo el sistema. Es decir, mediante su ejecución se limita el impacto que puede tener este disturbio y también se evita que se pueda impactar a una mayor cantidad de usuarios. Este mecanismo es utilizado en diferentes partes del mundo, sobre todo en todos aquellos que cuentan con un sistema interconectado nacional. ¿Qué significa esto? Que utilizan sus redes para poder abastecer a todos los usuarios, independientemente del punto geográfico en el que se encuentren y donde se encuentre también la disponibilidad de las unidades generadoras. Es decir, dependemos de un mallado, si me permiten la expresión un tanto más coloquial, de un circuito eléctrico para poder abastecer por diferentes caminos a toda la población. La ejecución consiste en llevar a cabo interrupciones, pero de manera controlada y escalonada. ¿Qué significa esto? Que se selecciona cuál es el bloque que es necesario para igualar el balance entre la generación y la demanda y adicionalmente no se afectan a todos los usuarios de manera simultánea, sino que se van desconectando bloque por bloque y también se recuperan de manera rotativa. De tal manera que los primeros en haber sufrido una interrupción son también los primeros en ser restaurados con la finalidad de que no tengamos afectaciones por tiempos prolongados. En resumen, en las afectaciones que se tuvieron en los días entre el 7 y 9 de mayo, los periodos en promedio para cada uno de los usuarios fueron de 30 minutos. Ahora vamos a exponer en un gráfico ilustrativo, no esta escala, qué representan estas interrupciones a las que se ha hecho reiteradamente referencia. En primer lugar, dijimos suceden durante el pico de demanda, es decir, en el lapso de una a dos horas del horario nocturno, que es cuando se presentó motivo del incremento de la demanda, este desbalance entre la carga y la generación. Destacamos que entre el 7 y 9 de mayo, en promedio, tuvimos una afectación exclusivamente al 5 por ciento de los usuarios que tiene la CFE. En total tenemos a casi 49 millones de usuarios y afectamos a un poquito más de dos millones y medio de usuarios como máximo en estas interrupciones, es decir, que el 95 al 97 por ciento del tiempo tuvimos disponibilidad total del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora bien, si lo ponemos en el contexto anual, llevamos al día de hoy 135 días calendario, de los cuales en total se han interrumpido como máximo seis horas el servicio eléctrico, recordemos que es continuo y es 24 horas todos los días, y esto representa que el sistema hemos tenido suficiencia total al 100 por ciento, el 99.8 por ciento del tiempo, es decir, no sólo es un indicador de alta capacidad para poder atender la demanda, sino que las interrupciones en ese periodo instantáneo determinado de la demanda máxima han sido exclusivamente al 5 por ciento de los usuarios. En la siguiente diapositiva veremos el detalle, esto es lo que ya ha explicado la secuencia el ingeniero Cuellar. Para el día 7 de mayo se tuvieron dos interrupciones, la primera muy pequeña con duración de 39 minutos y únicamente el 1 por ciento de los usuarios fue afectado, y en la segunda una duración de tres horas 57 minutos. Aquí estamos contabilizando desde el primer usuario que fue interrumpido su suministro hasta el último usuario que restableció, pero recordemos que son de manera escalonada, por eso en el gráfico tratamos de ilustrar que salen en secuencia y también regresan en secuencia de tal manera que el tiempo no aplica para todos los usuarios. El día 8, bueno y en el mapa que tenemos también a manera ilustrativa, está identificado, esta es información que se tomó del monitoreo en tiempo real que tiene el área de distribución de la CFE justo en el momento de la afectación, para que podamos ver cómo la gran mayoría del país mantenía condiciones de suficiencia totales. Están puntualizados aquellos puntos que tuvieron alguna afectación, así haya sido de un periodo menor, ya sea un minuto, está representado, este es el periodo máximo de interrupción. Y para el día 8 de mayo representó un periodo de una hora 40 minutos y la afectación al 3 por ciento de los usuarios del país. Para el día 9 de mayo, el correspondiente, gracias, fue de dos horas 52 minutos la interrupción, alcanzando el 4 por ciento de los usuarios afectados en estas interrupciones rotativas. ¿Qué podemos mencionar al respecto de todo lo que se ha expuesto al momento? Gracias. Para mantener el equilibrio en el sistema eléctrico, se tienen que implementar de manera instantánea en el pico cuando tenemos esos desbalances provocados por cualquier perturbación. En este caso específico hablamos del incremento adicional de la demanda por una ola de calor de manera puntual, extraordinaria. Se implementan estas interrupciones con duraciones entre 40 minutos y dos horas y se afectó como máximo al 5 por ciento de la población en ese periodo del tiempo. El resto, destacamos que se ha tenido suficiencia y una alta disponibilidad de todos los servicios de energía eléctrica a toda la población. Al día de hoy llevamos ya seis días sin interrupciones, atendiendo condiciones de demandas similares a las que existieron entre los días 7 y 9 de mayo. Es decir, gracias a las acciones que implementó en conjunto la Comisión Federal de Electricidad con el Centro Nacional de Control de Energía, se recuperaron los recursos que están disponibles para su atención y se reitera que no existe una crisis eléctrica en el país. Vimos al inicio que contamos con la capacidad suficiente para atender la demanda máxima de punta en el año y también las condiciones que por efectos meteorológicos o externos puedan provocar alguna exigencia adicional a la demanda. La CFE, en lo que a su proporción corresponde en su participación del proceso de generación, restableció todas sus unidades que pudieran haber tenido una indisponibilidad. Se recuperaron en el periodo del 7 al 9 de mayo, de tal manera que a partir del día 10 tenemos condiciones favorables y se demuestra en no haber tenido ninguna interrupción. Podemos garantizar que estas condiciones extraordinarias han sido atendidas y corregidas. Adicionalmente, mencionábamos que se ha planeado el mantenimiento de unidades generadoras previendo las altas temperaturas durante el verano. Algunas de estas unidades que se encontraban en mantenimiento, se vio la posibilidad de que pudieran recortar sus periodos de mantenimiento y que pudieran tener un regreso a la operación de manera inmediata. Esto privilegió que contáramos con más recursos y nos ha ayudado, por supuesto, a atender las condiciones que tenemos en este momento que se mantienen las altas temperaturas. Queremos destacar también que de forma permanente, y esta es una actividad rutinaria, los equipos técnicos, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como del Centro Nacional de Control de Energía, realizan un monitoreo permanente y continuo del sistema y cuáles son sus condiciones. Se hace la planeación de los recursos que son necesarios para atender y prever cuáles van a ser las demandas que tenemos de manera diaria, horaria y, por supuesto, instantánea. De forma adicional, se ha preparado, señor presidente, el alcance de las inversiones que se ha hecho de parte de la CFE en lo que respecta a materia de sector eléctrico. Le vamos a ceder la palabra al maestro Miguel López, que es el subdirector de contrataciones y servicios de la CFE y que nos explicará la magnitud de las obras que se están ejecutando de manera muy específica para poder fortalecer al sistema eléctrico nacional y poder lograr un mejor posicionamiento de la CFE en su participación. Maestro. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, señor director, compañeros. Bueno, pues a diferencia de lo que fue al inicio de esta conferencia mañanera, donde estos voceros de los intereses conservadores buscan poner en la opinión pública el que la CFE no ha hecho inversiones suficientes en generación, en transmisión, vamos a demostrar que la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo del señor presidente, ha tenido una inversión histórica que no encuentra precedentes en la historia de la industria eléctrica nacional. Estamos desarrollando 35 proyectos de generación. De los 35 proyectos de generación, 22 se concentran en energías limpias. ¿Cuáles son estos proyectos? Son dos centrales fotovoltaicas, una de ellas la que será la central más grande de Latinoamérica, la central de Puerto Peñasco. Esta central, digamos, además de ser una de las más grandes de Latinoamérica, cumple con un hito histórico y que está vinculado a lo que han compartido mis compañeros. Logra tener una línea de cerca de 300 kilómetros para interconectar a lo que conocemos como el sistema interconectado nacional con un sistema aislado, que es el sistema de Baja California. Entonces, por primera vez en la historia el sistema interconectado nacional y el sistema de Baja California van a tener una conexión y eso va a permitir que, como señalaba mi compañero director de planeación, podamos llegar también a este sistema a través de distintos caminos y no solamente con la generación local que se tiene en este sistema. Tenemos 16 modernizaciones de centrales hidroeléctricas. La mayor parte de nuestro parque hidroeléctrico se construyó entre los años 60, 70 y muchos de ellos ya se encontraba obsoleto. El presidente nos pidió que buscáramos la manera de modernizar estas centrales en la que esta modernización consiste en sustituir los equipos principales. ¿Cuáles son estos equipos principales? La turbina con la que va a mover un rotor o que es el generador eléctrico, los transformadores y en su totalidad estamos logrando que 16 de estas centrales sean modernizadas y con ello que puedan tener una vida útil de 50 años más, con una inversión de cerca del 10 por ciento de lo que hubiera costado construir una nueva central hidroeléctrica, aprovechando toda la infraestructura civil que fue una inversión por parte del Estado mexicano en los últimos 50 años, estamos logrando darle vida por otros 50 años a nuestras centrales hidroeléctricas. Estamos equipando cuatro centrales, cuatro presas que no contaban con una central hidroeléctrica, el caso de Santa María, de Picachos, de Amata y de Chihuacén. Como verán en este mapa, gran parte de estos proyectos tienen un avance en promedio superior al 80 por ciento, esta administración se ha comprometido en buscar que todos los proyectos sean culminados durante esta administración, pero lo hemos hecho de manera ordenada en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, buscando no afectar el suministro de energía y buscando que cada que saquemos una de estas unidades pueda ser en los momentos en donde no se ha afectado al sistema eléctrico. En el caso de la construcción de nuestras centrales hidroeléctricas, que la más importante es el caso de Chihuacén II, un proyecto que quedó tirado de la administración anterior y que esta administración ha logrado volver a poner en marcha y que será una nueva tecnología que ya no tiene esta situación de inundar con un embalse, sino que con la misma corriente que trae la cuenca o el río va a ir generando y eso va a permitir aprovechar de mejor manera los recursos hídricos. La que sigue, por favor. Estamos desarrollando 13 centrales de generación de última tecnología a base de gas. Gran parte de ellas ya está en su fase final, ya están o bien ya están culminados, como es el caso de Mexicali Oriente, de Altar, de las arevedades de González Ortega que están ya inyectando energía al sistema de Baja California. Y las centrales de ciclo combinado se encuentran en la fase, digamos, última de su construcción y su puesta en servicio. De hecho, las centrales de San Luis Potosí, de Salamanca, del Saos se encuentran en fase de pruebas y ahorita en la emergencia esa energía que está en fase de pruebas fue utilizada para aportar megawatts, para aportar energía al sistema eléctrico y apoyar con esta situación de emergencia que han presentado mis compañeros. Estas inversiones, también vale la pena señalar, están situadas en espacios donde administraciones anteriores habían olvidado. Es el caso de la península de Yucatán y la península de Baja California. Gran parte de la generación se ha situado ahí en la búsqueda de garantizar el crecimiento de la demanda eléctrica que se da en estas regiones, que tiene un comportamiento superior al promedio nacional y que busca garantizar también la llegada de nuevas inversiones. No es una ocurrencia el que se hayan puesto estas centrales en estas ubicaciones, sino está vinculado a la planeación y el crecimiento económico del país. Tenemos también la adquisición de 13 centrales por parte del gobierno de México ex Iberdrola. Estas 13 centrales están conformadas por 11 centrales de ciclo combinado, una central turbogás, una central eólica con una capacidad de ocho mil 539 megawatts. Entonces, la inversión estimada fue de seis mil 200 millones de dólares. Antes de pasar a las inversiones que hemos tenido en el sistema de transmisión, creo que es importante señalar que las inversiones y la capacidad que estamos añadiendo es de alrededor de ocho mil 568 megawatts. ¿A qué equivale esto? Equivale al 17 por ciento de las demandas máximas que acaban de presentar mis compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos agregando casi el 20 por ciento de capacidad para poder atender cualquier necesidad al futuro. El sistema eléctrico no se puede planear de la noche a la mañana, tiene que tener una planeación de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, estamos garantizando con estas inversiones que la energía que requiere este país por los próximos cinco años esté garantizada. En el caso del sistema de transmisión, este es, digamos, uno de los principales activos, patrimonio que tiene el país, son las venas del sistema eléctrico nacional. Estamos hablando de alrededor de 110 mil kilómetros de líneas de transmisión. La línea de transmisión creo que todas las conocemos, son estas torres que vemos cuando vamos en los caminos, en las carreteras. Los 900 mil kilómetros de líneas de distribución, que son los postes donde vemos todo el cableado que va a llegar a suministrar a los hogares, a los comercios, a las empresas. Y todo este tendido, digamos, de circuitos equivale a que le diéramos 25 vueltas a la tierra. De ese tamaño es el sistema de transmisión y distribución de este país. La que sigue, por favor. ¿Cuáles han sido las inversiones que ha tenido esta administración? Estamos desarrollando 60 proyectos que son estratégicos para el sistema de transmisión, para el sistema de distribución. Estos 60 proyectos, voy a mencionar, digamos, dos que son de los principales, uno que conocemos como el I-20. El I-20 será un proyecto que va a garantizar que pueda descongestionarse toda la electricidad o toda la generación que se tiene en el Pacífico. Estamos hablando de que vamos a tener cerca de 800 kilómetros adicionales de líneas de transmisión. Obviamente, va vinculado con subestaciones, con equipos también de última tecnología, que se les conoce como STATCOMS. Estos equipos de última tecnología no solamente llevan un proceso de transformación de la electricidad para reducir o aumentar la tensión entre las cargas, sino lo que garantiza es también la estabilidad de la red. Estos equipos se tienen que quedar en una inversión donde energías intermitentes, digamos, tienen una mayor penetración en los sistemas eléctricos. Y la CFE está siendo responsable de esas inversiones a través de la línea de transmisión. Va a tener una inversión de 4 mil 600 millones de dólares estos 60 proyectos. Y estamos hablando de que vamos a atender cerca de 8 mil 598 kilómetros de circuito o kilómetros de cable conductor. A eso equivale estas nuevas inversiones. Lo mismo tendremos un proyecto que se le conoce como el I-19 que tiene las mismas características, pero del lado del Golfo y que va a apoyar mucho a poder distribuir o transmitir la energía del lado de Monterrey hacia el sur del país. La CFE también se ha encargado de dejar para las próximas administraciones identificados cuáles son los proyectos que se requieren para poder atender el crecimiento de la demanda de energía, las necesidades de la industria con el ahora llamado new shoring y la confiabilidad del sistema eléctrico. Consideramos que toda esta crítica que se funda en los medios, digamos, además de buscar defender estos intereses conservadores, están vinculados porque antes los proyectos se estructuraban o buscaban garantizar inversiones de un pequeño grupo. Hoy el sistema eléctrico y la planeación tiene que obedecer al crecimiento y al desarrollo de todo el país. Entonces, estos 37 proyectos identificados en su desarrollo para que puedan estar siendo ejecutados en 2026-2027, tienen esa mirada, la mirada de lograr garantizar que el desarrollo y el crecimiento del país esté garantizado, que los puntos de demanda principales que pueden dar, como en el caso de Sonora, de Sinaloa o en el caso del Bajío, puedan estar garantizados, garantizados, pero desde una perspectiva ordenada. Ese es el eje rector de esta política. En resumen, ¿cuáles han sido las inversiones que ha tenido esta administración? Estamos hablando de 9 mil 171 millones de dólares en los 35 proyectos de generación, 4 mil 600 millones de dólares en los 60 proyectos de transmisión y 6 mil 200 millones de dólares por la adquisición de las 13 centrales adquiridas por este gobierno a Iberdrola. Esto suma una inversión de 19 mil, casi 20 mil millones de dólares lo que se ha invertido en esta administración en el Sistema Eléctrico Nacional. Pueden buscar referencias, pueden buscar si esta inversión tiene algún precedente en la historia del sistema eléctrico y me parece que no van a encontrar por inversión con las mismas características. Para finalizar, ¿a qué nos lleva este nuevo portafolio, este desarrollo de proyectos? Con ello la CFE va a garantizar, alcanza el 52 por ciento de la participación para septiembre de este año, con las centrales que se acaban de adquirir, se va a llegar a incrementar la capacidad al 61 por ciento para septiembre del 2024 y con esto podemos incrementar la participación al compromiso que tuvo el presidente de lograr el 54, 56 por ciento de la generación de energía eléctrica al terminar este sexenio. Todo esto tiene, digamos, un valor fundamental y es el de garantizar las tarifas, unas tarifas justas que no suban más allá de la inflación y que garanticen que toda la población mexicana tenga acceso a la energía eléctrica en tarifas asequibles y que puedan garantizar bienestar a este país. Muchísimas gracias. Señor presidente, hemos tratado siguiendo sus instrucciones de demostrar que el sistema eléctrico de la acera no entró en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a la industria, al comercio, no hubo realmente más que lo que se ha presentado en periodos de una hora. Insistimos, este tema se provocó en toda América Latina. Por ejemplo, Texas precisamente el día 7 de mayo mandó una advertencia al sistema eléctrico de Texas por ese crecimiento inadvertido del calor. Pero fue atendido, esperemos que haya sido claramente, ha atendido en esos tres días las máquinas que estaban en mantenimiento para el verano que se adelantó tres meses, entraron en operación y ya resolvimos total el problema. Ya se expuso aquí también la cantidad de generación que tenemos hoy, que son ochenta y tantos mil megawatts, que es el doble de la necesidad de este país. No hay deficiencia en energía eléctrica, ni ha habido daño alguno, al contrario, se ha venido favoreciendo a la industria, al comercio, al desarrollo. Y no podemos dejar de señalar que en este sexenio no han sido elevadas las tarifas domiciliarias, no han sido elevadas las tarifas durante seis años. Esa instrucción que nos dio el presidente se ha cumplido escrupulosamente, las tarifas no han subido. Y eso ha significado un apoyo enorme a las familias, a las industrias, al comercio. Cuando se vino la inflación en toda su fuerza, la situación de México fue muy ventajosa porque la electricidad, la energía es uno de los elementos más importantes para el desarrollo del país y habiéndose mantenido las tarifas siempre bajas, se logró que la inflación fuera menos importante. Eso es lo que nos pidió el presidente que informáramos. Y al futuro, además de haber resuelto en tres días y en solamente unas horas el problema, el futuro está asegurado. Lo que hemos presentado aquí no se ha hecho nunca en el país. ¿Por qué estamos construyendo tantas plantas? ¿Por qué tenemos que ampliar las redes? Porque así nos dejaron cuando entregaron la CFE. Hoy lo hemos dicho con toda claridad, tenemos las cifras, el sistema eléctrico nacional está impecable, está funcionando y la CFE que iba a desaparecer en este sexenio está más fuerte que nunca. Muchas gracias, señor presidente.